Hola que tal amigos como están espero que se encuentren muy bien hoy les traigo el método para poder remover la cuenta FRP de Google del ZTA51 este dispositivo cuenta con la versión de Android 11 y cuenta con los últimos parches de seguridad para este modelo para remover esta cuenta debemos estar conectados a una red Wi-Fi ya que estamos conectados a una red Wi-Fi vamos a volver al internet principal vamos a llamar de emergencia llamar emergencia información de emergencia cambia a rojo damos a lapicito vamos a nombre presionamos en el icono de la fotografía damos en elegir imagen para que cargue vamos a las tres barritas dejamos presionado en galería go vamos a permisos aquí en permisos vamos a escribir app es app así escribimos vamos a buscar esperamos a que cargue vamos a ir información de apps vamos a información de las apps tres puntitos mostrar el sistema vamos a buscar configuración de android es un engran es esta configuración de android damos en almacenamiento y caché borramos caché volvemos atrás forzamos detención aceptar volvemos hacia atrás vamos a buscar servicios de google play o google play service está como servicio de google play damos en almacenamiento y caché borramos caché vamos atrás vamos a forzar detención inhabilitar forzar detención aumenta forzar detención ya que hemos forzado la detención vamos a volver al internet principal vamos a volver al internet principal ya que estamos en la interfaz principal vamos a comenzar la configuración estamos en no copiar aquí se va a quedar aquí no va a pasar vamos a hacer lo siguiente vamos a volver al ingreso principal nuevamente vamos a comenzar volvemos para que nos quede la interfaz no aceptamos sonar el wifi como pueden observar nos aparece este botón de configurar sin conexión pero no vamos a usar no vamos atrás vamos a emergencia información de emergencia cambia rojo lapicito a nombre al icono de la fotografía elegir una imagen tres barritas cariago de confesionado vamos a permisos vamos a escribir app vamos a buscar vamos información de apps información de apps donde dice todas las aplicaciones vamos a aplicaciones inhabilitadas seleccionamos los google play service habilitamos vamos a volver al internet principal ya estamos en la principal damos en comenzar y rápido volvemos atrás quedamos aquí en la interfaz donde nos conectamos a un arco wifi vamos a configurar sin conexión continuar vamos a esperar vamos a esperar vamos a más aceptamos términos y condiciones de google nada más en omitir lo de la contraseña en huella más más aceptar aceptar y listo ya nuestro equipo se encuentra totalmente libre de cuentas bien si te gustó el vídeo suscríbete y sigue para el canal y sugiere más contenido en la caja de comentarios bien si te gustó el vídeo suscríbete y listo ya nuestro equipo se encuentra en la caja de